Me acompañan, así fue como empecé con mi guitarra. Esta canción nació con una guitarra y con esa guitarra la voy a tocar. Nuestra imagen y nuestro dolor se mezclaba al cielo, junto con la calle y el rencor nos llenó de miedos. ¿Dónde fue el amor? Dime si el dolor despierta el alma, dime si es capaz de despertar el corazón. Ni todo el rencor, ni la venganza, nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras. Dime, dime si el dolor abre una puerta, dime si es capaz de despertar el corazón. Adiós, juzga a tu Señor, a quien tú quieras. ¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último adiós? Nadie va a cambiarnos, nadie nos va a hacer perder la fe. Nadie va a callarnos, nuestra fuerza vuelve a renacer. Hoy me siento libre y estamos unidos por amor. Hoy todo ha cambiado, creo más en ti, Señor. Dime, dime si el dolor despierta el alma, dime si es capaz de despertar el corazón. Ni todo el rencor, ni todo el rencor, ni la venganza, nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras. Dime, dime si el dolor abre una puerta, dime si es capaz de despertar el corazón. Adiós, juzga a tu Señor, a quien tú quieras. ¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último adiós? Y el Perú, Señor.